¡Suscríbete al canal! Ya más o menos se van a dar cuenta que idioma es Que ahorita se me fue la onda Pero bueno, él trae a un Kangaskhan, Talonflame y Gardevoir Así que es un equipo muy fuerte y demás Entonces subo esta batalla para antes de que empiece el sorteo de Landorus Shiny Pues ustedes puedan ver igual un poco más de batallas de Pokémon Y que no solamente sean puras rifas que obviamente están chidas Pero aún así este canal es de batallas, recuerdenlo Entonces vamos a empezar esta batallita Ahora sí, como ven es japonés mi oponente Entonces tengo que preocuparme un poco Ya que esos japoneses luego son muy impredecibles Así como ven yo decido empezar con mi Swampert Que se va a hacer frente a frente con ese Kangaskhan Es un Pokémon del cual hay que preocuparse Ya que como ven va a mega evolucionar Y es una gran amenaza Pero en lugar de ir por el Takeout decide de una vez empezar a boostear su ataque Con el Power Up Punch Y ahorita ya está en una posición que está a dos niveles arriba Entonces su ataque está multiplicado por dos Aquí afortunadamente yo logré por el Skull Y consigo la quemadura Entonces me quedó de bien Entonces ya puedo hacerle un poco de daño a esto Y más aparte pues ya ese boost que tiene ahorita con el Power Up Punch Ya está otra vez neutro Y así como ven el Return Ahorita me va a hacer el daño neutral que debe Entonces como ven es un daño monstruoso Realmente de preocupar Pero bueno sabría que después yo podría rematar muy bien con mi Star Raptor Entonces podría quizás meter mis Hazards Para hacerle daño a cualquier otro Pokémon Que entrara y tuviera Focus Ash Pues de una vez quitársela Aquí el decidí por el Power Up Punch Una jugada muy dudosa Yo creo que si hubiese ido por el Return Me hubiese podido eliminar Quien sabe no hice muy bien el cálculo No vi muy bien cuantos puntos de HP me bajó El primer Return Pero bueno aquí el decide hacer eso Y finalmente no voy a poder eliminarlo con la quemadura Pero pues voy a poder sobrevivir un turno más Para que ahora si al siguiente turno Después de que fue debilitado mi Swampert Va a poder ser eliminado ese Kangaskhan con esa quemadura Entonces estamos parejos otra vez Dos contra dos Va a entrar ese Gardevoir Entonces yo meto a mi Star Raptor prácticamente para golpear Cualquier cosa Aquí como ven Se activa su habilidad de Trace Va a copiar mi Reckless Pero bueno eso no va a impedir para Que mi Star Raptor pueda pegar de un poderoso Double Edge A ese Gardevoir Y prácticamente hacerle un One Hit KO Después de que recibió un poco de las Daño de las Hazards Pero no creo que haya importado tanto Porque el Gardevoir es algo frágil En cuanto a la defensa física Bueno aquí como ven entra su Talonflame Que es el Pokémon que vino a reemplazar esta Raptor Y de un Brave Bird va a ser un daño bastante monstruoso Para dejar a mi último Pokémon que es Alakazam Va a recibir el próximo Brave Bird Pero pues obviamente allí va a traer el ítem Focus Ash Para poder sobrevivirlo Y ese Talonflame solamente va a poder Recibir el daño de su propio Recoil No pudo tragarse un Psychic muy poderoso de mi Alakazam Entonces pues ya era una batalla ganada para mi En ese momento en que ese Talonflame derrumbó a Star Raptor Recibió un daño monstruoso del Recoil Y obviamente volvió a recibir otro contra Alakazam Y aunque lo hubiera sobrevivido Yo hubiera rematado con el Psychic Bueno les digo estas son batallas rapidísimas Lo sé, lo digo Apenas llevamos como 3 minutos, 4 yo creo de este video Pero bueno les quiero dar información del sorteo que voy a realizar hoy al rato Bien como les digo voy a cerrar las votaciones a las 5 de la tarde Entonces estaré subiendo el video como en lo que me tardo en editar y todo eso Entonces probablemente en la noche ya estará el video del ganador Y así mismo a la persona que vaya a ganar quiero que se contacte conmigo por este medio de YouTube Para que pues no me vayan a salir por Facebook No soy yo el ganador, soy yo el ganador No, me van a contactar aquí por YouTube Me van a dejar su FC, yo les dejo el mío Y acordamos la hora para que yo les pase su Pokémon que es el Andorus Para que no haya ninguna bronca Entonces nos vemos al rato amigos Recuerden a las 5 cierro todos los participantes que quieran entrar Ya después de las 5 ya no va a poder entrar nadie más Hago el sorteo, lo voy a grabar Y en lo que termino de subir el video va a aparecer Y ustedes van a poder saber quien es el ganador Bueno amigos de mi parte es todo Espero que les haya gustado Nos vemos, chau chau Y va ahí No olvides checar la programación de Wallaby Channel Lunes Pokémon Acos y Chingones Martes Pokémon Showdown a Runvivo Los miércoles y viernes están las batallas Pokémon en 3DS Los jueves batallas Pokémon en Showdown Y por último los sábados de Quiero Ser Famoso Donde puedes aparecer en un video de YouTube Llegando a la final de los torneos que estaré organizando En mi grupo de batallas de Facebook Para más informes no olvides checar mis cuentas de Facebook y Twitter Esto es Wallaby Channel Y les agradezco a todos por su atención